buenas amigos bienvenidos otra vez aquí a cocinando con el chef carlos perdón estamos hoy desde el restaurante 9 18 otra vez vamos a hacer un pollo al grill luego lo vamos a tirar en una salsa teriyaki acompañado con arroz con arroz negro asiático y le vamos a echar brócolis pimentones y vamos entonces a mostrarles cómo hacemos la salsa la salsa ya la tengo hecha pero les voy a poner aquí abajo todos los ingredientes para que ustedes los puedan solamente mezclar ya les voy a mostrar cómo vamos a empezar con el pollo aceite de oliva y el adobo de barbecue solamente vamos a hacer eso por ahora porque esto es solo para ovarlo para poder ponerlo en el barbiquí masajeando todo y ya les muestro un poco aquí yo lo vamos a poner aquí al barbiquí aquí vamos a poner los pimentones y voy a poner el brócolis también lo voy a blanquear para después servirlo ya solamente así hasta que vamos a poner el hueco así que nos vamos a poner la prima vez que se está poniendo ok vamos a poner la prima vez que se está poniendo en esta forma están poniendo el colorcito ok y para poder para poder hacer la decoración voy a hacer grillor en esto voy a poner voy a poner como el banderita y una cebolla en el gré ya les voy a mostrar que los vegetales ya están blanqueados tienen aproximadamente unos minutos porque los queremos crispes que tengan una buena consistencia no que estén muy cocinados los vamos a dejar aquí aparte y ya los vamos a arreglar a saltar los vegetales un poquito de cebolla aceite ya lo habíamos echado cebolla y una cucharada de ajo vamos a a saltar esto a que la cebollita coja color vamos a ponerlo listado lo voy sacando y también mi decoración se ha cogido color vamos a ver la cebolla ya está listo vamos a poner aquí a esperar para poner la cebolla y el ajo para los vegetales lo vamos a colocar faltarlo un poquito vamos a colocar sal pimienta y el ajo y los alzalforitos y los alzalforitos y los alzalforitos y los alzalforitos en su parte de los pollo para los más pequeños para poder saltarlo con la salsa terita aquí no tiene que ser muy pequeño pero es mejor más pequeñito porque está bien que están más o menos grandes estos 2 cucharadas de aceite, 1 cucharada de ajo en cada uno, 1 cucharada de cebolla en cada uno, 1 cucharada, ahora lo vamos a terminar de todas maneras con el cilantro, ok, hablemos de la salsa teriyaki, la salsa teriyaki es una salsa asiática que tiene varios componentes, cada persona tiene sus propios, pero por lo menos nosotros que le hacemos, le ponemos miel, le ponemos, lo que pasa es que yo la tengo hecha, le ponemos miel, le ponemos salsa de soya, ahora vamos a echarla acá, salsa de soya, azúcar morena, jengibre, ajo, sal y pimienta, entonces es una salsa realmente dulce, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, ya tenemos la salsa y vamos a calentar, acá van a ver los ingredientes, todos se los voy a dejar aquí abajo, en los comentarios para que lo vean, ok, esperemos que esto y aquí de los lados, vamos a echarle la mitad de nuestro pollo a cada uno, ya es que cabe todo el gusto, ya está cocinado, voy a levantar un poquitico, entonces le damos aquí unos cinco poquiticos y ya estamos listos, ya les muestro para ustedes, listo está, vamos a terminarlo con el cilantro, ya está listo, listo, ya les vamos a la presentación, aquí tenemos arroz ya hecho, vamos a poner un poquito el pollo teriyaki, vamos a apretar la salsa, y le colocamos un poco de vegetales, nuestra decoración, así está nuestro platito, gracias amigos por verme en este video, ojalá te han disfrutado la receta, estamos tratando hacer cosas fáciles para que usted pueda hacerlas en su casa, nos vemos de tal manera, siempre estoy con ustedes en Facebook, Instagram y Youtube, como Chef Carlos Perdomo, nos vemos pronto, bye. Bye! Ya, ya, ya. Gracias.